Hola a todos, soy Robert Kiyosaki, y hoy quiero hablarles de algo que puede transformar completamente la manera en que ves el dinero, los bancos y la creación de riqueza. Si alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes no logras avanzar hacia la libertad financiera, es porque probablemente no estás utilizando una de las herramientas más poderosas que existen, el dinero de otras personas, o como lo llamo, el dinero del banco. Es posible que hayas escuchado antes que los ricos no usan su propio dinero para hacerse más ricos. Muchas personas no comprenden completamente cómo funciona. Hoy voy a desglosar exactamente cómo los ricos usan el apalancamiento financiero para construir su riqueza, y cómo tú también puedes empezar a aplicar estas estrategias en tu vida, sin importar dónde te encuentres ahora. Imagina que encuentras una oportunidad de inversión, como una propiedad inmobiliaria valorada en 100.000 dólares. La mayoría de las personas, al ver esta oportunidad, piensan que necesitan tener los 100.000 dólares en efectivo para poder comprarla. Pero aquí está el truco. Los ricos no usan 100.000 dólares de su propio dinero. En su lugar, hacen un pago inicial de, digamos, 20.000 dólares, y financian el resto con un préstamo bancario. Esto es lo que se llama apalancamiento. Ahora, si esa propiedad aumenta de valor a 120.000 dólares en unos años, has ganado 20.000 dólares con sólo haber invertido 20.000 dólares de tu propio dinero. Eso es un retorno del 100% sobre tu inversión inicial. El apalancamiento es uno de los secretos más poderosos de la creación de riqueza. Cuando utilizas el dinero del banco para financiar inversiones que generan ingresos o que aumentan de valor, estás multiplicando el poder de tu propio dinero. Este es el mismo principio que los grandes empresarios, desarrolladores inmobiliarios y los ricos en general, han utilizado durante siglos para construir sus fortunas. Pero aquí está la clave. No es sólo el acto de tomar un préstamo lo que importa, sino lo que haces con ese dinero. Este es el poder del apalancamiento. Estás utilizando dinero que no es tuyo para generar ganancias. Y esto no sólo se aplica a bienes raíces. Los ricos también utilizan el apalancamiento para invertir en negocios, en la bolsa de valores y en otros activos que generan ingresos. La clave está en encontrar oportunidades donde puedas hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar tú por el dinero. Imagina que tomas un préstamo de 10.000 dólares a una tasa de interés del 5% anual. En lugar de usar ese dinero para comprar un coche nuevo, decides invertirlo en un pequeño negocio que te genera un retorno del 15% anual. Después de pagar los intereses del préstamo, te queda un 10% de ganancia. Eso es dinero que has generado sin usar tu propio capital. Y cuanto más grande sea la escala de la inversión, mayores serán las ganancias. Este es el tipo de pensamiento que separa a los ricos del resto. La mayoría de las personas ven el crédito y los préstamos como algo peligroso, como una trampa. Y sí, pueden serlo si no sabes cómo manejarlos correctamente. Pero los ricos ven el crédito como una herramienta poderosa. En lugar de endeudarse para comprar cosas que se deprecian, como autos o gadgets, los ricos usan el crédito para adquirir activos que aumentan de valor o que generan ingresos. Esta es la gran diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala te hace pobre. La deuda buena te hace rico. Quiero que empieces a pensar en el dinero de manera diferente. Quiero que empieces a ver los préstamos y el crédito como herramientas para generar riqueza, no sólo como formas de comprar cosas. Si aprendes a usar el dinero del banco para adquirir activos que generen ingresos, estarás en el camino hacia la libertad financiera. Pero no se trata sólo de tomar cualquier préstamo y esperar que todo salga bien. La educación financiera es crucial aquí. No puedes lanzarte a tomar préstamos sin una estrategia clara y sin el conocimiento adecuado. Es por eso que la educación financiera es tan importante. Y es por eso que siempre estoy hablando de ella. Si eres nuevo en esto, no te preocupes. Comienza con algo pequeño. Tal vez podrías empezar con una propiedad de alquiler pequeña o con una inversión en un negocio que conozcas bien. Lo importante es dar el primer paso y aprender a manejar el apalancamiento de manera responsable. Con el tiempo, a medida que te sientas más cómodo, podrás aumentar el tamaño de tus inversiones y ver cómo tu riqueza comienza a crecer. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas al comenzar a invertir es el miedo. El miedo a endeudarse. El miedo a perder dinero. El miedo a lo desconocido. Pero aquí es donde la mentalidad juega un papel crucial. Los ricos entienden que para ganar, primero tienes que arriesgarte. Esto no significa ser imprudente, sino estar dispuesto a asumir riesgos calculados. Si permites que el miedo te detenga, nunca podrás aprovechar las oportunidades que pueden cambiar tu vida. Déjame contarte una historia. Un buen amigo mío, un empresario exitoso, comenzó su carrera con un pequeño préstamo bancario que utilizó para iniciar su primer negocio. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Hubo momentos en los que pensó que no lo lograría. Pero en lugar de rendirse, siguió aprendiendo, ajustando su estrategia y encontrando nuevas oportunidades. Hoy en día, ese pequeño negocio ha crecido hasta convertirse en una empresa multimillonaria. Todo comenzó con el coraje de usar el dinero del banco para invertir en su sueño. Este es un ejemplo de por qué nunca debes subestimar el poder de la educación continua. No importa cuán exitoso seas, siempre hay algo nuevo que aprender. Los ricos están constantemente estudiando, leyendo, asistiendo a seminarios y rodeándose de otras personas exitosas. Están comprometidos a mejorar su conocimiento financiero porque entienden que es la clave para mantener y expandir su riqueza. Una de las razones por las que el apalancamiento es tan poderoso es porque te permite pensar a largo plazo. Cuando inviertes usando el dinero del banco, estás construyendo algo que puede generar ingresos durante muchos años. Esto no es una estrategia para hacerte rico de la noche a la mañana. Es una estrategia para construir una riqueza duradera. A medida que tus inversiones comienzan a generar ingresos, puedes usar esos ingresos para pagar tus deudas, reinvertir en nuevas oportunidades y continuar creciendo tu patrimonio neto. Recuerda, los bancos están llenos de dinero esperando ser utilizado. Están dispuestos a prestártelo, pero depende de ti decidir cómo lo vas a usar. ¿Lo vas a usar para comprar cosas que te hacen pobre o lo vas a usar para invertir en activos que te hagan rico? La decisión es tuya. ¡Gracias! ¡Gracias!